Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la ceremonia de condecoración con la Medalla Cívica Municipal de Miraflores al doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Acompaña en la mesa de honor el doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke, destacado municipalista. Para quienes pido, un fuerte aplauso, por favor. Señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, señorita, señoras y señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señores regidores representantes de alcaldes de Lima Metropolitana, señores familiares del doctor Germán Aparicio Lemke, señor Carlos Darlán, exalcalde de Santiago de Surco, señores exregidores metropolitanos de Lima y de Miraflores, dignas autoridades, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, tendremos una semblanza del doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke, a cargo del señor Renato Quincot Regalado. Señor alcalde, señores regidores, señoras y señores. Doctor, me imagino que usted estará sorprendido de verme aquí esta noche. Bueno, no se preocupe, es solo una de las tantas sorpresas que tiene para usted esta noche. Yo también me sorprendí gratamente cuando Patty me llamó y me pidió que hiciera esta semblanza para usted. Y a la vez me llené de temor por el gran compromiso que esto significa, pero lo voy a hacer con el mayor cariño del mundo tratándose de usted, que es mi maestro, mi guía, mi amigo, mi segundo padre. Germán Ricardo Aparicio Lemke nació en Lima el 23 de agosto de 1944, en el seno de una familia de abogados. Sus padres fueron el recordado abogado don Germán Aparicio Valdés y doña Mel Vilemke, quienes estoy seguro que desde donde están nos acompañan esta noche emocionados y orgullosos de su hijo. Germán realizó sus estudios escolares en el colegio Antonio Raimondi, ocupando siempre los primeros lugares. Y posteriormente, convencido de que su futuro era ser abogado, a los 17 años, precisamente en el año 1961, ingresa a la Facultad de Letras y Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuya formación académica determinaría el destino de su vida profesional. En 1962, a sus cortos 18 años, cuando aún cursaba el segundo año de estudios generales, y motivado por la trayectoria profesional de su abuelo, don Germán Aparicio y Gómez Sánchez, y de su padre, don Germán Aparicio Valdés, y con el ímpetu de un muchacho entusiasta, decide postular a la Corte Superior de Justicia del Callao para ejercer el cargo de procurador judicial, el mismo que obtiene previo examen ante el Colegio de Abogados del Callao. Es así donde inicia oficialmente su primer cargo vinculado al derecho, el cual ejercería hasta finales de 1966, pasando luego, en 1967, a ser designado como jefe de mesa de partes de la Corte Superior del Callao, cargo que ejerció por un año. Pero es en 1966 en donde concluye con éxito sus estudios universitarios, obteniendo el grado de bachiller en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, permitiéndole de esta manera el poder estar apto para rendir el examen de grado para optar por el título de abogado, el mismo que rindió el 18 de mayo de 1968 en la Facultad de Derecho de la misma universidad, obteniendo así, a los 22 años, el grado de abogado por unanimidad del jurado y con exoneración de la exposición del expediente penal, atendiendo a su excelente currículum como estudiante y a la brillante exposición del expediente civil. Ahora Germán ya era abogado. Durante su época universitaria, Germán conoce en la Facultad de Derecho a Doña Blanca Garay, quien era su compañera de estudios y de quien se enamora, llegando a casarse el 3 de febrero de 1968, dando paso así a formar un lindo y sólido matrimonio de abogados, el mismo que se encuentra cerca a cumplir bodas de oro, fruto del cual nació su única hija, Patricia Paricio Garay, y hoy sus dos nietos, Elías y Mateo. Pero cuando aún no había obtenido el título de abogado, Germán decide postular a un concurso convocado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la obtención de una beca auspiciada por el Banco de Crédito para seguir estudios en una universidad de Italia, haciéndose ganador de dicho concurso y, en consecuencia, beneficiario de la beca Gino Salocchi, decidiendo así seguir estudios de posgrado en Derecho Procesal Civil y Derecho Financiero en la Universidad de los Estudios de Roma, partiendo así a Italia junto con su ya esposa Blanca en 1968, concluyendo sus estudios a finales de 1969. De regreso a Lima, en 1969, se da su primer encuentro con el devenir municipal, al ser nombrado secretario general y asesor legal, ni más ni menos que de la Municipalidad de Miraflores, cargo que ejerció hasta finales de 1970, pasando a partir de 1971 a ser director general de esta municipalidad por un año. En 1972 es nombrado juez de paz letrado suplente, iniciando su trabajo como magistrado, cargo que ejerció hasta 1979, pero como dicha labor era solo de suplencia, en paralelo realizaba labores como abogado. Es así que desempeñó como asesor legal de diversas empresas de radiodifusión, como Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., Radio Continental, Emisoras Nacionales, Radio Heroica de Trujillo, Radio San Francisco, Radio Loreto, Radio Nuevo Mundo de Pucalpa, Radio Otahualpa y Telecentro. Posteriormente, en 1986, fue nombrado presidente del directorio de la Compañía de Radiodifusión S.A., Canal 4, hasta 1988. En paralelo a las labores antes descritas, Germán, amante del derecho procesal civil, formó la empresa Ejecutores, AG y Asesores, dedicada a la cobranza prejudicial y judicial de carteras morosas, de la cual fue presidente del directorio por 18 años. Es así que, después de muchos años de estar ausente del devenir municipal, en 1993, ingresa como primer regidor de la Municipalidad de Miraflores, ejerciendo el cargo de teniente alcalde hasta el año 1995, acompañando así a su amigo de siempre, Alberto Andrade Carmona. Durante la primera gestión de Alberto Andrade en la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre los años 1995 y 1998, Germán fue, igualmente, primer regidor, ejerciendo el cargo de teniente alcalde. Integró el Comité Consultivo Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los años 1997, 1998, 1999 y 2000. Asimismo, fue presidente de la Comisión Ejecutiva de Derecho Municipal del Colegio de Abogados de Lima, en los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. Durante la segunda gestión de Alberto Andrade en la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre los años 1999 y 2002, Germán fue, nuevamente, primer regidor, ejerciendo nuevamente el cargo de teniente alcalde. Fue presidente de la Comisión Especial, encargada de revisar, autorizar y canalizar las iniciativas y propuestas en coordinación con los poderes ejecutivo y legislativo. Fue regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los periodos municipales 2003 al 2006, 2007 al 2010 y 2011 al 2014. Durante todo el tiempo en que Germán fue regidor, tanto de la Municipalidad de Miraflores, como de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ejerció dicho cargo con pasión, entrega, honradez y humildad, contribuyendo así al desarrollo de nuestra ciudad, valores estos que han marcado el rumbo de su vida. Actualmente Germán se sigue desempeñando como abogado especialista en derecho procesal civil y derecho municipal. Durante los 23 años que he tenido la dicha de estar cerca de Germán, él siempre ha mantenido la misma línea de conducta. Hombre intachable, apasionado del derecho, sencillo, de los que aman a su familia, de los que trabajan sin cesar y no esperan nada a cambio, de los que dan todo de sí sin buscar reconocimiento, virtudes que sólo un gran hombre como Germán puede tener. Por eso le pido a Dios que siga iluminando su camino y que le dé salud y muchos años más de vida. Gracias. A continuación, damas y caballeros, se va a dar lectura del Acuerdo de Consejo Número 021-MM de fecha 13 de febrero de 2015. Con su permiso, señor alcalde. Acuerdo de Consejo Número 021-2015, Miraflores 13 de febrero del presente año. El alcalde de Miraflores, por cuanto el Consejo Distrital de Miraflores en sesión ordinaria de la fecha, considerando que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía reconocida en la constitución política del Perú y en la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Que con la ordenanza número 321-MM del 8 de enero de 2010, modificada por la ordenanza número 341-MM de fecha 31 de enero de 2011, se aprueba el reglamento para el otorgamiento de condecoraciones y distinciones de la Municipalidad de Miraflores. Según el artículo primero de la ordenanza número 321-MM, la medalla cívica municipal de Miraflores es una de las clases de condecoraciones y distinciones a otorgarse a las autoridades nacionales o extranjeras, así como a las personas naturales o jurídicas y entidades públicas o privadas, según corresponda. Que el artículo segundo de la citada ordenanza señala que la medalla cívica municipal de Miraflores es la más alta condecoración que se otorga en el distrito y se concede a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, entre otras, que trasciendan por sus grandes obras y o acciones meritorias. Asimismo, según el artículo tercero del mismo dispositivo, la medalla cívica municipal será otorgada por el Consejo Municipal a propuesta de alguna persona natural o jurídica, institución pública o privada, así como a proposición del alcalde o de algún regidor con expresión completa del mérito y u obra. Que la Comisión Especial de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad de Miraflores ha evaluado la propuesta de condecoración al señor Germán Ricardo Aparicio Lemke por su calidad profesional que lo llevó a ocupar cargos importantes al servicio de la justicia en el país y su reconocida trayectoria en el campo político, así como por su destacada participación en el ámbito municipal y con ello su servicio a la comunidad, al haber colaborado en el fortalecimiento de la vida social en democracia, por su desempeño como Teniente Alcalde de la Municipalidad de Miraflores, así como Teniente Alcalde y Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, todo lo cual se ha considerado para ser lo merecedor de un especial reconocimiento. Que en ese contexto, el Consejo Municipal, como máximo órgano edil, y en afirmación a la propuesta formulada, considera que es pertinente efectuar el reconocimiento respectivo acorde a lo reseñado en líneas precedentes. Estando al expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Consejo, por unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó, artículo primero, otorgar la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadano ejemplar, categoría política, al señor Germán Ricardo Aparicio Lemke, en reconocimiento a su labor profesional, así como a su trayectoria de servicio municipal y participación en el campo político para el fortalecimiento de la democracia en bienestar de la comunidad en general. Artículo segundo, encargar el cumplimiento del presente acuerdo a la Secretaría General y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y su publicación en el portal institucional. Por tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señoras y señores, se va a proceder a la imposición de la medalla cívica municipal de Miraflores al doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke, en el grado de ciudadano ejemplar, categoría política, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. De la imposición de la medalla cívica municipal de Miraflores, al doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke. Felicitamos con un fuerte aplauso al doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke. A continuación, damas y caballeros, palabras de agradecimiento del doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke. Deseo, en primer lugar, agradecer al señor alcalde y a los señores regidores por haberme distinguido con la medalla cívica municipal del distrito de Miraflores, distrito en el cual, si bien no resido, sí estoy ligado a él por haber trabajado en la municipalidad desde el 20 de febrero de 1970, haber sido su teniente alcalde durante los años de 1993 a 1995 y tener mi oficina de abogados en esta jurisdicción. Durante los años 60 del siglo pasado, cuando seguí estudios de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pensaba fundamentalmente especializarme en derecho civil y en derecho procesal civil. Como es la vida la que decide los destinos de uno, al obtener tanto mi esposa como yo en la universidad becas financiadas por instituciones bancarias para seguir estudios de perfeccionamiento de derecho en Europa, viajamos a Italia y en la Universitat de l'Istudi di Roma realizamos no solo estudios sobre derecho procesal civil con el maestro Salvatore Sata, sino también derecho financiero y bancario con el profesor Enrique Ferri. Al culminar los estudios y regresar al país, ingresé a trabajar en la compañía peruana de radiodifusión, Canal 4 de Televisión, lo que me obligó a estudiar otras materias. La legislación de radiodifusión, la laboral, la tributaria, que eran materias que fundamentalmente se veía en la asesoría legal de esa empresa. Una tarde, conversando con el gerente del canal, me indicó que uno de los accionistas de la empresa, que era concejal de anuncios en esta municipalidad, le había encargado que me diga que el alcalde de Miraflores quería conversar conmigo, pues necesitaba contar con una persona para que se desempeñara como secretario general del consejo. Le respondí que el accionista había viajado hacía casi un mes y que seguramente ya habían contratado a alguna persona y, en consecuencia, el alcalde ya no tendría interés en conversar conmigo, señalándome al gerente, que de todas maneras hiciera la llamada, pues, si se enteraba el accionista de su retraso en darme el encargo y que había originado que no llamara, seguramente le iba a reprochar su omisión. Efectivamente, llamé al alcalde y me citó para el día siguiente. Luego de conversar por aproximadamente media hora, el arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca me comunicó que iba a firmar una resolución de alcaldía nombrándome secretario general del consejo y que debía asumir el cargo al día siguiente. Como mi labor en Canal 4 era de 4 de la tarde a 8 de la noche, no tuve inconveniente en aceptar este otro trabajo que tenía un horario de 7 y 45 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. Y así, el 20 de febrero de 1970 comencé a trabajar en esta municipalidad, desempeñándome en el cargo más alto que existía a nivel ejecutivo conforme a la legislación vigente en aquella época, pues el alcalde y los concejales eran designados por el ministro de Gobierno, hoy ministro del Interior, y no eran elegidos. Resultó que a los 23 años asumí tan importante función estando bajo mis órdenes personas mucho mayores y que inclusive me doblaban la edad y que eran jefes de departamento, pues no existían ni direcciones ni gerencias. Esta situación de nombrar en el cargo de secretario general del consejo a una persona menor que ellos no fue del agrado de mucho, lo que afortunadamente, con el transcurrir de tiempo, fue superándose al ganarme la confianza y el respeto de todos. Pasados los años, el doctor Alberto Andrade Carmona, ilustre alcalde, me pidió que lo acompañara como regidor en la gestión municipal de los años 1990 a 1992 y lamentablemente no acepté. Resulta ser que quien fue elegido su teniente alcalde durante los tres años de gobierno se dedicó a acuchillarlo y todos recordamos que fue esa persona quien puso las trabas para la remodelación del Parque Central de Miraflores, haciendo movilizaciones y atocándolo en todos los medios de comunicación. Al insistir Alberto para que fuera su teniente alcalde cuando postuló para la reelección en el periodo de 1993 a 1995, decidí aceptar para respaldar su gestión. Alberto Andrade postuló por alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año 1995 y lo acompañé en la gestión de 1996 a 1998. Al presentarse para la reelección, también acepté acompañarlo para el siguiente periodo y así fui teniente alcalde de Lima Metropolitana por dos periodos, es decir, desde el año 1996 al año 2002. Al fundarse primero Somos Lima y posteriormente Somos Perú, fui invitado a formar parte de lo que primero fue un movimiento político y hoy es el Partido Democrático Somos Perú. Como integrante de este partido, he sido también regidor de Lima desde los años 2003 hasta 2014 en representación de mi partido y durante las gestiones de posteriores alcaldes. Como podrán ver, pensaba dedicarme al derecho civil y al derecho procesal civil y no obstante lo cual, terminé siendo municipalista y administrativista, lo que me ha permitido trabajar bajo un imperio de más de una ley orgánica de municipalidades y bajo el imperio primero del Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, Decreto Supremo 006-67-SG y después con la vigente Ley de Procedimiento Administrativo General 27.444. Durante todos estos años de gestión municipal, recuerdo muchos hechos y anécdotas, pudiendo citar dentro de ellas una que ocurrió en el año 1971 en donde al convocarse a una licitación pública para la adquisición de rocas que permitieran la construcción de los espigones que se encuentran en las playas del distrito, uno de los postores tuvo la osadía de ofrecer a quien entonces era Teniente Alcalde, Arquitecto Alfredo Málaga, una comisión de 20% si es que ganaba la licitación. El arquitecto Málaga, persona mayor y muy honesta, rechazó la propuesta, pero de inmediato le dijo al postor que en el supuesto caso que él presentara la mejor propuesta y ganara la licitación, tendría que honrar ese compromiso que estaba haciendo y que en consecuencia tenía que donar a la ciudad de Miraflores el 20% del valor de la licitación en roca para colocarse en los espigones, lo que en efecto ocurrió y en consecuencia donó un millón de soles de aquella época en roca puesta en los espigones. Quienes conocimos bien a Alberto Andrade Carmona sabemos que tenía esquina y así durante el debate municipal del año 1995 se dio maña para hacer llegar al candidato Jaime Yoshiyama segundos antes de que empezara su intervención un pequeño papel que decía ya perdiste Chino lo que desconcertó e hizo perder los papeles al candidato opositor. En las sesiones de consejo existen las estaciones de informes y pedidos de las que muchas veces se hace uso y abuso y se termina después de los informes formulando pedidos que resultan inatendibles pero claro está permiten que el regidor que lo formula se luzca ante el público asistente. Así en una oportunidad un regidor que se decide representar al sector de Santa Cruz y que hoy se encuentre presente después de un largo informe sobre la existencia según él de una gran cantidad de perros callejeros en la zona de su distrito que podían producir una epidemia y rabia solicitó que se tomara acción. Alberto Andrade que dirigía la sesión propuso al consejo que el regidor que formulaba el pedido fuera nombrado presidente de una comisión encargada de evaluar la situación proponer las medidas correctivas a fin de ejecutarlo lo que fue aprobado por unanimidad. Resulta ser que nunca más se volvió a conocer sobre la existencia de perros callejeros en Santa Cruz ni se volvió a tratar el tema. Cosa similar ocurrió cuando otro regidor también del periodo municipal de 1993 a 1995 dictó en la sesión de consejo una clase magistral sobre los múridos en tiendas erratas para terminar solicitando que también se tomara acción para erradicar de los encantilados de costa verde a estos animales. Igualmente el alcalde propuso al consejo que el indicado regidor presidiera la comisión evaluadora del tema a fin de que propusiera las medidas que permitieran la solución del problema. Así pues nunca más se volvió a tocar el tema salvo en las oportunidades en que el alcalde preguntaba al regidor sobre el avance de los trabajos de su comisión lo que nunca pudo hacer. Con la propuesta del alcalde de nombrar presidente de comisión a quien formulara algún pedido se terminó con esa clase de solicitudes pues sólo pedía alguien quien estaba convencido de que iba a tener que hacerlo él mismo. He sido testigo y partícipe de múltiples mejoras en la administración municipal pudiendo recordar cómo en los años 70 Miraflores fue la primera municipalidad que logró microfilmar es decir pasar a unas imágenes las partidas de nacimiento matrimonio y defunción con lo cual se agilizó la entrega de las copias certificadas de dichos documentos sin tener que cargarse permanentemente los grandes libros que contenían las partidas hoy son libros pequeños pero en aquella época eran unos grandes libros a fines de los años 90 la municipalidad metropolitana de Lima digitalizó a mi solicitud los libros donde constan los nacimientos los matrimonios las defusiones beneficiándose de esa manera a los administrados las municipalidades son las instituciones que están más cerca de las personas pero poco reflexionan que ellas trabajan las 24 horas del día los 365 días del año pues se prestan servicios de limpieza pública de seguridad ciudadana así como que se inscriben nacimientos y defunciones todos los días del año me gustaría que en las universidades se estudiara derecho que se estudia derecho enseñen a los estudiantes todas las materias para que los abogados sean todistas de manera tal que como he señalado sea la vida la que les demuestre cuál es la especialidad a la que se van a dedicar y no como ocurre hoy en que a partir del noveno ciclo ya se estudia por especialidades que muchas veces no son las que termina ejerciendo el abogado y me gustaría también que se incrementen las horas en que se enseñan los temas relacionados tanto con las municipalidades como con el derecho administrativo y en consecuencia la administración pública quiero concluir nuevamente quiero concluir agradeciendo nuevamente a usted señor alcalde y a los señores regidores por la distinción que me han otorgado así como a mi esposa blanca con quien llevamos 47 años de casados a mi hija Patricia a mis nietos Elías y Mateo por todo el amor y el apoyo que me brindan y agradecer a todas las personas con las que he trabajado en el ámbito municipal y de quienes he aprendido todo lo que sé muchas gracias A continuación señoras y señores palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Milaflores doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke destacado municipalista amigo y hoy persona reconocida por la municipalidad de Milaflores señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú señorita señores y señoras regidores de la municipalidad de Milaflores señores regidores metropolitanos de Lima señores regidores y representantes de otras municipalidades señores familiares del doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke señores ex regidores que ahí los veo todos juntos que han sido compañeros de Germán aquí en esta municipalidad dignas personalidades todas queridos amigos estamos hoy reunidos para rendir un justo homenaje a un hombre que hizo del servicio público su principal carta de presentación ya hemos escuchado las semblanzas y las propias historias de Germán que así lo describen existen pocas hojas de vida que expresen de manera tan clara una vocación por la vida municipal como la de nuestro homenajeado el día de hoy don Germán Aparicio Lemke secretario general primero en esta municipalidad teniente alcalde después don Germán ha sido un actor muy importante de la vida de nuestro querido Miraflores que duda cabe eso su amplio conocimiento jurídico y sobre todo su juicio crítico combinado por el interés público y el cariño por la comunidad beneficiaron a Miraflores y ayudaron a que sea la ciudad amigable y de vanguardia reconocida por todos durante estas últimas décadas luego como teniente alcalde de Lima don Germán Aparicio tuvo que afrontar momentos muy difíciles para la ciudad y lo hizo al lado de su entrañable amigo Alberto Andrade Carmona descendiendo los fueros municipales frente al permanente acoso del poder autoritario y al apetito del poder al que poco le interesaba los destinos realmente de la capital con ingenio valentía y carácter don Germán fue parte indispensable de aquel equipo edil dirigido reitero por el recordado y querido Alberto Andrade de Carmona que contra viento y marea recuperó Lima y esa recuperación fue algo que los limeños llevamos siempre en el corazón luego como regidor en minoría le tocó en tres periodos distintos supo dar clara muestra de una oposición constructiva buscando siempre lo mejor para la ciudad de Lima sin apetitos personales y sin trabas burocráticas todo aquello todos aquellos que nos encontramos involucrados en el servicio municipal debemos encontrar en esta inmaculada hoja de vida un ejemplo de cómo trabajar a favor de nuestras comunidades agradezco a todos los presentes por acompañarnos en este momento tan especial y sobre todo al homenajeado por permitirnos brindarle este justo reconocimiento y tenerlo siempre como una figura icónica para todos nosotros muchísimas gracias señoras y señores la ceremonia de condecoración con la medalla cívica municipal de Miraflores al doctor Germán Ricardo Aparicio Lemke ha concluido el señor alcalde de Miraflores agradece la presencia de todos ustedes y los invita al brindis de honor gracias a todos muy buenas noches no pues 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 las